Peatones en la Gran Manzana a merced de los estafadores. Las autoridades advierten sobre grupos de jóvenes que abordan a turistas y residentes para engañarlos. Grupos de jóvenes que piden donativos en el área de Manhattan, en Nueva York, tienen en jaque a las autoridades. Advierten que se trata de una nueva modalidad de estafa que tiene como víctimas tanto a turistas como a residentes. Ángela González nos explica. Turistas confiados en la seguridad de la Gran Manzana que la había caracterizado en el pasado son ahora víctimas de múltiples estafas. La última modalidad, según se dio a conocer por la policía de Nueva York, es cuando un grupo de jóvenes que ya son buscados por las autoridades se acercan en especial a mujeres turistas para pedir donaciones para un equipo deportivo que no existe. Bueno, yo pienso que sí se puede ayudar, pero tienes que ser precavido. Simplemente pides el número de cuenta y tú mismo haces la transferencia. No darle teléfono a gente desconocida. La estafa se perpetra cuando la víctima, con la intención de hacer una donación de 5 o 10 dólares a través de Venmo o Cell, le entrega el teléfono al supuesto atleta que transfiere una cantidad de hasta 2.500 dólares, como documentó la policía. Ya suman al menos 10 reportes de estos robos en parques icónicos como este, el Parque Central. Sí, yo me recuerdo que ahí estaban los chicos que me están preguntando si se podía pagar o no. Les dije que no, no puedo pagar, no tengo nada conmigo, pero casi les di mi tarjeta. Los turistas son ahora blancos de estafas como estas, más recargas en precios por viajes como en los bicitaxis y robos de sus pertenencias en sus bolsillos o carteras en lugares icónicos. Vengo yo a ver, a conocer, a conocer aquí apenas, sí. Todo está bien ahorita, no sé. Según la policía, los estafadores se encuentran entre los 16 y 21 años y han pedido a las personas limitar a una cantidad pequeña las transferencias de dinero que autorizan en sus bancos. Además, brigadas de oficiales intentan advertir a los turistas y prevenir estas estafas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. ¡Gracias!